Ven y mandaré tus pasos amados para mí Pero por ese mundo que te podemos separar Porque eres el reino, el amor, el amor Y no ha decidido a querer el amor Y si continúo, te incansando, te mirarás Y si es el amor, nunca me veía de engañar Porque yo sigo y yo para la casa de vos Y si es el reino y aquí, contenta un amor Y si es el reino y aquí, contenta un saludo